Continuamos entonces con la segunda parte de este seminario, a continuación el panel número 2, donde se compartirán experiencias de prácticas significativas de cultura y arte en educación, esta vez en enseñanza básica y media, junto a una intervención comunal a cargo de Casa Azul del Arte. Para ello, oficiará como moderador el señor Enrique Esparza Ibarra. El señor Esparza es profesor de música y coordinador del departamento extraescolar de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. En el presente panel nos acompañarán la directora de la Casa Azul del Arte, doña Elena Burnás, junto a Janet Contreras, docente y encargada de proyectos de dicho centro artístico. Don Arturo Rodríguez, profesor de música del Liceo Sara Brown. Don Oscar Verdugo, profesor de música y director de la Orquesta de Bronces de la Escuela Padre Alberto Hurtado. Y don Víctor Fuentealba, docente de la Escuela Padre Alberto Hurtado, también director de la Orquesta de Cuerdas. La señora Elena Burnás Vázquez es profesora de inglés de educación media, con cursos de perfeccionamiento en el área de educación, educación artística, gestión cultural, dirección de establecimientos educacionales escolares, ocupando diferentes cargos directivos. Desde el año 2001, asume la dirección de la Escuela Municipal de Arte Casa Azul de Arte de Punta Arenas. Pertenece a la directiva de la Agrupación de Escuelas Artísticas de Chile. La señora Yaneth Contreras Sepúlveda, de profesión profesora de artes plásticas y licenciada en educación, mención grabado y fotografía, con diversos cursos, seminarios y capacitaciones en las áreas de artes visuales, educación y gestión cultural. Con 18 años trabajando en la Escuela Municipal de Arte Casa Azul de Punta Arenas, realizando docencia en talleres de pintura, plástica infantil, grabado, gráfica, cerámica, reciclarte y fotografía. Además, desde el año 2005, encargada de proyectos de la postulación, ejecución y administración de estos. En lo personal, un constante desarrollo como artista visual. Las expositoras de la Casa Azul, de este momento, tus diez minutos para exponer su trabajo. Muy buenos días. Quisiera presentarles a Casa Azul del Arte, que es una escuela artística que trabaja aquí en la comuna hace bastantes años. Y en especial, este programa que se llama Cultura Local Moralidad en Centros Culturales, que esencialmente es un convenio que firma el Consejo de la Cultura con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, en apoyo a la gestión, y que en este caso Casa Azul es la encargada de ejecutar dichas acciones. Dentro de algunos de los objetivos que tenemos para este año 2013, que ya llevamos trabajando, este es el segundo año que se realiza este programa en Casa Azul, y tenemos dentro de estos objetivos desarrollar acciones tendientes a la formación de formadores, que es un área que es bastante requerida para todos los docentes, ya sea de cualquier especialidad de las áreas artísticas, que por la lejanía y por todas las condiciones que tenemos, cierto, en esta región, necesitamos estar en constante formación. Y para ello, bueno, dentro de esas expectativas es que nosotros tratamos de cubrir esa oferta y también, cierto, de tratar de entregar las acciones que sean como más directas a nuestros educadores. Otra es avanzar en estrategias de formación de audiencias diferenciadas por públicos objetivos. Bueno, los públicos objetivos están principalmente en lo que es la educación, o sea, los colegios, establecimientos educacionales, también todo lo que es de párvulo, pero también nosotros trabajamos con otras áreas en otros, se podría llamar como centros o que tienen ciertos diferencias tipos de audiencias, como grupos etarios distintos, que pueden ser adulto mayor o pueden ser de otras instituciones, como el Hospital de Día, el ELEAM, que son aquellas que también requieren que en este caso el arte llegue también a este público. Ampliar cobertura y grupos objetivos de Casa Azul, dice, utilizando infraestructura de extensión. Bueno, esta cobertura, obviamente, dentro de Casa Azul nosotros tenemos un espacio bastante reducido, por lo cual tenemos la necesidad de llegar a otros espacios. Y dentro de esos espacios también están, cierto, los que ya mencionaba, que igual se hacen talleres en alguno de ellos, o también, cierto, llegar también a otras comunes. Generar acciones que fortalezcan la gestión institucional de Casa Azul del arte. Si bien Casa Azul es una escuela artística, también funciona como un centro cultural, por eso se puede instaurar este programa también dentro de nuestras acciones. Entonces, desde este punto de vista, se han realizado bastantes mejoras y también se ha fortalecido la parte de gestión a través de capacitaciones y también de traer algunos profesionales que nos ayuden, cierto, a generar un plan de gestión con mayor fuerza. Y eso se está realizando ya durante este año. Para trabajar nosotros tenemos algunos establecimientos educacionales que ya están establecidos. El año pasado eran muchos menos, eran alrededor de seis. Este año llegamos a una cobertura de 12 establecimientos educacionales, de los cuales, bueno, obviamente tenemos básicos y medios. y con ellos es que se realiza la gran mayoría de las actividades que más adelante vamos a mencionar y que vamos a conocer. También están las instituciones, que está el LA, cierto, que es el establecimiento de larga estadía Magallanes, que no sé si lo conocen, que trabaja, cierto, con adultos mayores, pero ellos están en una etapa, cierto, de salud delicada. Por lo tanto, no es el adulto mayor, cierto, que por edad está bien, sino que ellos tienen ya enfermedades y cosas que a veces nos parecen muy fuertes, pero que están ahí y que para nosotros es un público que también necesita que sea acogido. El hospital de día, que también tiene pacientes, cierto, que son psiquiátricos y que también ellos trabajan con nosotros directamente. Y el hogar Cabirata, que se ha incorporado este año, que también es un centro, cierto, como de acogida de adultos mayores. Estos son nuestros públicos en general con los que trabajamos. Dentro de las actividades que tenemos destacadas, hay como tres áreas que son las cuales se han fortalecido. Principalmente la de formación, que tiene que ver con los establecimientos educacionales y con ellos trabajamos en estos microconciertos didácticos que se realizan una vez al mes. Son en el Museo Regional de Magallanes y el concierto que se realiza ahí no solamente es de apreciación de los alumnos, sino que también hay un trabajo metodológico en el cual se les explica cuáles son los instrumentos, qué es lo que están escuchando y también hay una retroalimentación de parte de los alumnos. Para esto se programan con los establecimientos educacionales, los cuales son llevados desde su colegio al museo y presencia en este concierto y luego, bueno, obviamente vuelven a su establecimiento. Las presentaciones didácticas, que esto es nuevo, se ha empezado a realizar este año y principalmente tiene que ver con mis colegas de las diferentes áreas, de música, artes escénicas y de teatro, que están realizando estas presentaciones con los elencos de Casa Azul. Casa Azul tiene bastantes años ofreciendo a nuestra comunidad presentaciones, ¿cierto?, en diferentes áreas y también se ha podido lograr de que estas presentaciones cumplan una función didáctica igualmente. O sea, no solamente que se presience el espectáculo de ver al grupo de danza o al grupo de teatro, ¿cierto?, sino que haya una interacción con los alumnos. Y en estas presiones didácticas también hay un aspecto metodológico en el cual se hace a veces una ficha, la cual los alumnos tienen que llenar para poder expresar lo que ellos están sintiendo o dar a conocer su opinión en forma escrita y verbal, obviamente, en cada una de las presentaciones. También tenemos las exposiciones didácticas, que es el segundo año también que se realiza a través del programa, con el apoyo del programa. Pero anteriormente, Casa Azul ya tenía una trayectoria en cuanto a realizar las visitas guiadas que se hacen en las exposiciones. Casa Azul tiene una galería de arte que funciona durante todo el año, por lo tanto, mes a mes tenemos diversas exposiciones en diferentes técnicas. Y, bueno, los artistas visuales, tanto regionales como nacionales, como extranjeros, tienen la posibilidad de exponer en esta galería. Y aparte de que esté abierta al público, dentro de este programa, también se seleccionan a los alumnos de los colegios, los cuales alrededor de entre 30 y 40 alumnos son los que visitan cada vez en estas exposiciones didácticas, que son alrededor de dos a tres veces a la semana durante todo el año. Por lo tanto, es un grupo muy importante de alumnos que transita por la galería. Y en estas exposiciones didácticas, tanto mi colega Griselda Bontes como yo, que somos las profesoras de artes visuales, explicamos el artista que está exponiendo, el contexto, las técnicas, que es muy interesante que ellos vivencien el proceso de cómo se realizó las obras. Y también, cuando tenemos la oportunidad de contar con el artista, es el mismo artista el que expone y explica su trabajo y con los alumnos también se realiza un proceso de mediación en relación a eso. Las tertulias que son realizadas una vez al mes, están referidas a temas específicos, son profesionales, algunos en diferentes áreas, ya hemos tenido una en cine, el año pasado se realizaron alrededor de ocho o nueve, este año pretendemos también hacer lo mismo. Hemos tenido artistas, hemos tenido profesionales también de otras áreas que han expuesto en estas tertulias, que son abiertas a toda la comunidad. Hay una convocatoria que está abierta también a los docentes, que se envía a todos los colegios. Cada vez que hay una tertulia, hay un medio de difusión directo hacia las direcciones de los establecimientos educacionales. Se envían invitaciones, los medios nos apoyan bastante en esto y dentro de estas tertulias lo que se pretende es generar un diálogo directo entre el expositor y la misma gente que participa dentro de este diálogo en relación a un concepto del arte. Los talleres de extensión que funcionan directamente en estos establecimientos que no son colegios, sino que en el ELEAM, por ejemplo, tenemos taller de teatro y taller de artes visuales. También se han generado en el hospital de día otros talleres y lo importante de eso es que se toma muy en cuenta lo que ellos quieren realizar y en base a eso se cubren sus necesidades, o sea, en qué área ellos están interesados en desarrollar. La difusión del Patrimonio Cinematográfico Nacional, insípidamente hicimos un ciclo de cine en julio y pretendemos que ahora podamos seguir programando. Se hicieron los fines de semana la muestra de películas en dos funciones y dentro de este patrimonio cinematográfico que ahora lo que se quiere hacer también es que haya un cierto tipo de mediación en relación a la película que se esté mostrando con el público asistente. Acceso a la oferta artístico-cultural presente en la comuna, que es acercar diferentes públicos a algunas de las manifestaciones artísticas que se realizan. Por ejemplo, hace poco tuvimos la obra que presentó cierto a través del consejo que pudimos llevar a alguno de estos diferentes grupos que son como vulnerables a ver la obra de teatro o llevarlos a otras instancias donde no pueden acercarse por sus propios medios. Seminario de Cultura y Educación, que es lo que estamos vivenciando hoy en día, que también somos parte de este seminario. Taller de Capacitación de Artes Escénicas, que eso está en planificación, en programación. Ya vamos a tener la oportunidad de poder hacer la convocatoria, que además está decir que los que estén interesados en participar en este taller van a tener la opción de poder hacerlo. Estrategia digital para favorecer formación y fidelización de público, que también es algo que está en planificación y que ya vamos a poder realizar para poder así entregar una mejor oferta, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades que la comuna lo requiera. Aquí tenemos algunas fotografías de algunas actividades que hemos realizado. En las primeras de arriba están los del grupo de teatro, que también está aquí Bárbara Valenzuela, que ella junto con Andrés Guzmán dirigen el elenco de Teatro de Casa Azul y está dentro de las presentaciones didácticas. Luego está el grupo de danza educativa, que es dirigido por Oscar Carrión, que también han generado algunas de estas iniciativas dentro de los colegios. Y en la última foto está el elenco de danza contemporánea, que es de mi colega de Carolina Ruiz, y que también en todas, obviamente, ha habido una mediación con los alumnos y ellos han podido hacer sus consultas, probar los instrumentos en algunos de los conciertos, por ejemplo, o ellos mismos participar haciendo algún movimiento o expresando lo que sienten al ver una obra. Ahí tenemos los conciertos didácticos, que están los dos elencos de Casa Azul, Surcanori Jr. y Surcanori ya con los más grandes, que son jóvenes. Y los alumnos tienen la posibilidad de tocar los instrumentos, de saber cómo se llaman, de hacer consultas, preguntas, luego de haber escuchado cada obra. Esas son las exposiciones didácticas. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar que los grupos son bastante diversos. Tenemos desde párvulos hasta de colegios y también ciertos estos grupos especiales que nos visitan. Ahí tenemos algunas fotos de las tertulias. Hemos tenido ponencias bastante importantes, visitas también de otros artistas de fuera de Punta Arenas. y en general yo creo que ha sido como muy fructífero en relación a todas las actividades que hemos podido desarrollar. Los dejo ahora con la señora Elena. En realidad, después de la excelente exposición que ha hecho mi colega, vamos a tener que hablar de las fortalezas de este programa. En primer lugar, integra sectores vulnerables de la comunidad. Me refiero al LLAM, al hospital psiquiátrico, etc. Permite un trabajo conjunto o en red con instituciones. Hemos enfatizado en la educación artística. Hay una valoración positiva de la comunidad que conoce el programa. Este programa es de gestión inmediata y concreta. No tiene tanto preámbulo, sino que las cosas se hacen y en el momento. Hay un conocimiento del grupo objetivo. Hay una mayor viabilidad en las actividades. Dentro de las oportunidades que ofrece este programa, está el trabajo complementario con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Municipalidad de Punta Arenas y Casa Azul. Se refuerza la idea del centro cultural como polo o motor de desarrollo cultural y artístico en la comunidad. Esto ha permitido acercar a la comunidad a la programación de Casa Azul. E implementa nuevas actividades e iniciativas considerándolas consagradas. Esto significa que hemos ido tratando de incorporar nuevas acciones, aparte de lo que tradicionalmente hemos venido haciendo durante años. Dentro de las debilidades del programa, está la ausencia del programa en el calendario escolar. Esto, en realidad, es una debilidad grande porque las actividades planificadas no están dentro del calendario escolar, por lo tanto, hay dificultades en los colegios. O sea, se nos presentan muchas dificultades cuando queremos que nuestros alumnos participen en alguna actividad y nos encontramos con la negativa de parte de algunos directores para autorizar la salida de los alumnos. Yo creo que es un conflicto que tienen varios de los que estamos acá. Se nos cierran realmente las puertas. No nos cierran a nosotros, les cierran la oportunidad a los alumnos. Y eso es muy desagradable. Dentro de estas debilidades, también hay una poca valoración del programa por parte de la Corporación Municipal. Yo lamento mucho tener que decir esto. Yo soy parte de la Corporación, pero realmente nosotros sentimos que hay una poca valoración acerca de las actividades que se están desarrollando. La retroalimentación insuficiente de información entre Casa Azul y la comunidad escolar. A pesar, a pesar de que dentro de las actividades normales, a comienzos de año, nosotros informamos a todos los establecimientos de la corporación y a todos los establecimientos de educación en general acerca de nuestras actividades. Pero más aún, a través de este programa específicamente, damos la información a todo el sector de educación y nos encontramos nuevamente con esta, digamos, traba de no dejar participar a los alumnos o no darle a conocer a los apoderados acerca de los programas que se están ofreciendo. Y eso hay que mejorarlo. Y hay un desconocimiento de la comunidad escolar de las actividades programadas por Casa Azul. Es más o menos lo mismo. Dentro de las amenazas, tenemos el desinterés de los establecimientos acerca del programa. Hay una planificación del programa sin participación de una autoridad educativa. Y las redes de apoyo. Ya esas son para nosotros nuestras amenazas. Esperamos que podamos fortalecer, digamos, las debilidades, mejorarlas y poder... Lo tenemos como desafío. Dentro de los desafíos, establecer en la comunidad escolar seleccionada que el programa Cultura Local es parte del proyecto educativo del establecimiento. ¿Ya? Y satisfacer la oferta cultural de nuestra comuna. Esperamos que nuestra oferta, digamos, sea de acuerdo a lo que la comuna necesita. Muchas gracias. No, 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 please. Dentro de las proyecciones, trabajar con otras instituciones educacionales que no solo estén dentro del rango de vulnerabilidad determinado por la Junaed y que el programa Cultura Local se instale en la Corporación Municipal. Ahí sí. Gracias. Ahora sí los aplausos. Por favor. Muchas gracias. Señora Elena y Janet. Don Arturo Rodríguez Soto, profesor de Música del Liceo Sarah Brown y licenciado en Educación Musical, músico profesional en la especialidad de guitarra clásica y guitarra eléctrica. Director de coros y orquesta, compositor académico de la Universidad de Magallanes, creador de música para teatro, cine y televisión. profesor de instrumentos de bronce, cuerda y percusión, formador y director de variadas orquestas de jóvenes y adultos en la ciudad de Santiago y Punta de Arenas. Actualmente, alumno internacional de dirección orquestal del maestro Navarro Lara Huelva, España. Maestro Arturo, tiene sus diez minutos, por favor. Bueno, estamos buscando el archivo. Lo vamos a encontrar. Bueno, primero que todo agradecer a la organización de este seminario por invitarnos a compartir esta experiencia, que nuestro juicio es muy enriquecedora y que, por qué no decirlo, replicable en alguna otra instancia. Y también agradecerle a ustedes por darse unos minutitos, ¿cierto?, para escuchar y para darme el espacio, en realidad, para mostrarles esta experiencia. Bueno, la verdad es que yo no me manejo mucho lo que son las fortalezas, las debilidades, todos estos análisis que son un poquito más técnicos y yo asumo, digamos, esa debilidad. Entonces, al momento de pedirme que les planteara esta idea, decidí o decidimos con una colega que hoy día no nos pudo acompañar, que les voy a contar la forma en que fue creada esta orquesta y me voy a centrar en los primeros años de formación, digamos, en las dificultades que nosotros tuvimos para crear esta orquesta y a los problemas que nos enfrentamos. con qué tipo de alumnos estábamos trabajando y con qué tipo de espacios estábamos ocupando. Y en ese sentido quisimos, digamos, ponerle un título a nuestra exposición con un título que se ha manoseado un poquito, pero que en realidad refleja todo lo que nosotros queremos mostrar. ¿Qué es música para todos? Nosotros, al momento de ofrecernos la posibilidad de armar esta orquesta, que en aquellos momentos era solamente un conjunto instrumental y con el tiempo se ha constituido en toda una orquesta, nosotros teníamos el siguiente problema, que cuál era el espíritu que nosotros le íbamos a entregar a estos alumnos, cuál era la propuesta que nosotros íbamos a hacer con esta orquesta, de en qué nos íbamos a diferenciar en buen espíritu de las otras orquestas que ya estaban funcionando en Punta Arenas. Y para eso necesitábamos hacer un diagnóstico, necesitábamos hacer todo, una investigación, ¿cierto?, del medio en que nos íbamos a desarrollar. Y nos planteamos ciertas preguntas antes de empezar cualquier movimiento en la formación de orquesta. ¿Y qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que queríamos en ese momento formar o hacer? Y yo marqué ahí en la presentación unos paréntesis, porque al momento de hacernos estas preguntas o hacernos estos cuestionamientos, fuimos bastante egoístas. Nosotros queríamos formar una agrupación musical sin pretensiones. Cuando hablo de sin pretensiones estoy diciendo que solamente queríamos lograr la calidad musical. Y en ese sentido fuimos súper sesgosos porque eso queríamos, formar una agrupación musical de calidad. Crear un espacio de fomento a la música y a las actividades artísticas o culturales exclusivamente de las artes. Digo esto porque después de leer y después de dar vuelta todo a este proyecto, nos dimos cuenta que la intervención de la orquesta y la sociedad es mucho más amplia y que en ese momento nosotros no lo teníamos claro. Intervenir un grupo etario acotado por la actividad musical. Solamente músicos y artistas. Y finalmente fomentar la extensión curricular de los alumnos del Liceo Salabrao. ¿Qué sentido? Que los alumnos tuvieran una alternativa más entre sus actividades extraescolares, baby fútbol, básquetbol, scout, ¿cierto? Y finalmente una orquesta donde ellos pudieran participar. ¿Con qué alumnos vamos a trabajar? ¿Con qué alumnos íbamos a trabajar? Y este fue el diagnóstico que nos, o me ayudó, un equipo psicosocial perteneciente al servicio, al, al, a servicio país. Siempre me cuesta un saludo, muchachos andan por ahí. Que ellos nos hicieron todo un diagnóstico psicosocial en base a cuáles eran los niños que nosotros íbamos a trabajar. Si no lo saben, se los cuento ahora. El Liceo Salabrao cuenta con uno de los índices de vulnerabilidad más altos de la región. Y eso se transforma, o se ve reflejado, desde problemas económicos, violencia intrafamiliar, escasa disciplina y hábitos de estudio, que cualquier persona que desarrolle una actividad musical, en este caso, y disculpe si estoy dejando fuera las otras artes, sabe que la disciplina y los hábitos de estudio son importantísimos a la hora de tener una orquesta, o de practicar un instrumento musical. Ausencia de normas. No habían modelos a seguir. Los alumnos difícilmente se ceñían a un patrón. Y eso, para mí, como director de orquesta, o como director de un grupo de alumnos, era un problema. Porque me costaba situarme en la posición de modelo para mis alumnos. Nos costó mucho ese trabajo. Deserción escolar. Si tuvieran, lamentablemente yo no traje los datos duros, los datos, digamos, de números, pero la deserción escolar en los liceos municipales, específicamente en el Liceo Salabrao, es muy alta. Y para trabajar en una orquesta, antes lo conversábamos con el maestro, la verdad es que es un inconveniente. Porque tienes una rotación permanente de gente que la tienes que estar formando nuevamente para que ellos cumplan los objetivos trazados en la orquesta. Y en el plano individual de los alumnos, baja autoestima. Es impresionante. Y la falta de comunicación de los alumnos y alumnas. Los alumnos, en ese momento, no tenían la capacidad de expresarse ni para bien ni para mal. Nos costó muchísimo hacer que un alumno dijera o expresara lo que sentía. Y ese fue un trabajo que nos ayudó mucho también los amigos de Servicio País, porque con ellos hemos desarrollado distintas dinámicas, en las cuales ellos han trabajado la parte de la autoestima y la expresión personal. Finalmente, la escasa y nula participación de padres y apoderados. Ahora recién, después que nosotros llevamos con este nuestro cuarto año, estamos contando con la participación de los apoderados directamente en la intervención, en la participación de los alumnos en la orquesta. ¿Con qué contábamos en ese momento? Y este es un dato que lo quiero recalcar porque tiene que ver con un cuestionamiento o con algo que salió en la sesión pasada de que era lo que teníamos nomás y no había nada más. Y esto yo lo quiero ser súper claro, que es la experiencia que nosotros tenemos y esto no tiene por qué reflejar el trabajo de todos los profesores. Nosotros teníamos dos guitarras sin amplificador, dos guitarras eléctricas que la gente que conoce el tema sabe que no sirven de nada sin amplificador, un bajo eléctrico sin amplificador, una batería sin platillos, es decir, la mitad de la batería, y un teclado Casio. Y cuando puse Casio ahí, no es porque le esté haciendo marca, propaganda a la marca, sino que los que han hecho alguna vez algún grupo musical saben que un teclado Casio la verdad es que poco y nada ayuda al hacer una orquesta. Bueno, y finalmente, la sala de música. Las personas que trabajamos haciendo o desarrollando expresiones artísticas sabemos la importancia de tener un espacio propio, porque desarrolla un aspecto de pertenencia, desarrolla un aspecto de amor, de cariño, incluso por las cosas materiales que nosotros guardamos en eso. Y genera los espacios propicios para que los alumnos se desarrollen. ¿Con qué contamos? ¿Con qué contábamos en ese momento? Recursos humanos, un profesor de música, en este caso era yo, y una trabajadora social. Y sería, y ese gracias tiene una connotación porque no es que existiera mala voluntad de parte de las autoridades, en este caso de la corporación municipal o del mismo liceo en el cual trabajo, sino que no existe la conciencia, no está en el ADN de las personas saber que una orquesta necesita, por ejemplo, mantenimiento, saber que una orquesta necesita horarios, me refiero, honorarios digo, de monitores, que no basta un director, sino que tiene que buscarse varios monitores, partituras, atriles, viajes, gasolina para el bus, etcétera, comida, colaciones. Y ese era el equipo de trabajo que teníamos, un profesor de música y una trabajadora social que, insisto, hoy día no nos pudo acompañar. Todas las cosas, bueno, todas las cosas tienen un lado negativo, pero también tienen un lado positivo. ¿Qué es lo que nosotros desconocíamos en ese momento, al momento de hacer este análisis? Que existía un anhelo por parte de los alumnos de que existiese una agrupación, yo puse musical, en realidad, una agrupación artística, ya importante, estoy hablando del Liceo de Sara Bravo. Ganas por parte de los alumnos de pertenecer, de sentirse parte de un rompecabezas, de tener un rol, y yo creo que fue ahí, en esto de entregarles a un rol directo, participativo, desde una primera instancia a los alumnos, ahí es donde nosotros pusimos como, o le dimos en el clavo. Existían ganas de representatividad, los alumnos necesitaban que su liceo y que sus actividades fuesen mostradas a la sociedad y ser representativas de un grupo humano en ese momento que estaba muy desvalido, porque digamos las cosas como son, en ese momento el Liceo de Sara Bravo tenía una muy mala reputación dentro de Punta Arenas. Ganas de convertirse, ellos, los alumnos que después participaron en la orquesta, que en ese momento se estaban integrando, ganas de sentirse un modelo hacia sus pares, el reconocimiento social. Y finalmente, dentro de toda actividad artística, tiene que existir la motivación como concepto guía. Sin motivación, la verdad es que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tuvimos que dar? La premisa, ¿cierto? Sin instrumentos no hay orquesta. No nos sacamos nada con tener una tremenda dotación de músicos si no tenemos la capacidad de entregarles instrumentos. Por lo tanto, postulamos, nos organizamos rápidamente y postulamos a un proyecto del INJU por aproximadamente, creo, no me acuerdo mucho, era un millón, un millón, un millón doscientos, en donde compramos nuestros primeros instrumentos musicales que fueron dos trompetas, dos trombones, un saxofón, dos flautas, travesas y dos clarinetes. Una vez que teníamos los instrumentos, ¿cierto?, ¿cuál era el espíritu final que nosotros queríamos darles a esta orquesta? Y aquí es donde creo yo que está el aporte que nosotros podemos hacer como expresión artística, que seguimos respetando el concepto o la frase, el eslogan que teníamos como música para todos. Todo alumno, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy, todo alumno que quiera pertenecer a la orquesta lo puede hacer. Hicimos una audición muy sui generi, una audición musical bastante poco técnica. Las personas que conocen de música saben que una audición musical tiene muchos elementos técnicos, pero nosotros hicimos una audición musical solamente con el nombre, y llamamos a todos los alumnos que el requisito principal para participar en esta orquesta era querer. Dejamos de lado la especificidad musical en lo que es talento. Hasta el día de hoy, a mí, cuando me preguntan si mi orquesta o la orquesta que dirijo, perdón, es una orquesta de talentos, yo digo que no. la palabra talento la podemos analizar semánticamente y podemos descubrir que es una palabra que refleja muchas habilidades en este aspecto de la música, pero también la palabra talento muchas veces nos genera disgregación y nos genera que muchas personas que consideran que no lo tienen no participen de estas actividades. por lo tanto yo traté en lo posible de dejar la palabra talento al momento de relacionarme con mis alumnos y creo que ahí y esta es una reflexión personal que por espacio de tiempo no la podemos desarrollar, creo que ahí está una de las gracias que tiene la orquesta que yo dirijo, que dejamos de trabajar en base al talento y lo empezamos no a buscar sino que lo empezamos a desempolvar porque todo el talento todas las personas o todos los niños en este caso tienen un talento que hay que descubrirlo. ¿Cuál fue el resultado entonces de esta ideología? Fue que tuvimos una audición masiva, tuvimos aproximadamente más de 150 niños del Liceo Sarah Brown y obviamente de afuera que querían participar una vez que sintieron que no había tanto requisito para participar de esta orquesta. Una vez que realizamos la audición nos encontramos con el siguiente problema que entre 3 y a 5 alumnos tenían que compartir un instrumento y eso es vuelvo al fenómeno de las personas que conocen el área musical entregarle una trompeta que es de uso personal y que se esté ocupando entre 3 a 5 alumnos y hay que estarse turnando para ensayar la verdad es que no es conveniente. Por lo tanto eso se traducía en poco tiempo de práctica de los alumnos la decepción obviamente en la espera del instrumento y la dificultad de ensayo. En este momento todavía no teníamos una sala nos faltaba material de estudio de partituras de métodos de fotocopias etcétera etcétera. Sin embargo cuando nos pudimos organizar medianamente con todo lo poquito que teníamos empezamos a reconocer algunos de los logros en ese momento y era que todos los alumnos que se presentaron a esa audición musical yo diría que todos aprendieron a un nivel aceptable algunos muy bien pero todos aprendieron a un nivel aceptable el manejo de un instrumento musical. Todos los alumnos en ese momento los elegidos pasaron a formar parte de la orquesta y se presentaron en forma permanente en las actividades musicales de la orquesta. Un gran porcentaje de los alumnos mejoró sus calificaciones y la disciplina en el Liceo Sara Brown y todos los alumnos mejoraron sus niveles de asistencia a clases. Eso está en documentos eso se hizo un análisis en el Liceo y eso es un proceso que está bastante hablado dentro del Liceo. ¿Qué es lo que logramos? Insisto, estoy hablando de la primera parte del primer año que nosotros formamos esta orquesta. ¿Qué es lo que logramos? Básicamente representamos al INJUF gracias a su proyecto en todos los actos y ceremonios oficiales de esta organización. Participamos en forma permanente en el Festival Estudiantil de la Patagonia como orquesta oficial del evento. visitamos la mayoría de las escuelas y liceos de Punta Arenas y representamos al liceo en muchas de las actividades culturales que ellos nos piden que vamos. Aquí puse yo en la diapositiva cambia la historia. Después de esto, después que nosotros logramos estas pequeñas metas nos cambió la vida. Nosotros nos organizamos nuevamente y postulamos a unos proyectos del Consejo Nacional de la Cultura y tuvimos la suerte de que fuimos favorecidos con dos proyectos el mismo año, dos proyectos de mucho dinero en la cual ya pudimos comprar una dotación más grande de instrumentos musicales, la comunidad creyó en nosotros, se nos entregó una sala y la verdad es que pudimos organizar muchas otras cosas entre las cuales está la organización ya de las clases individuales y grupales de los alumnos con monitores externos muchas veces, no siempre pero muchas veces, la organización de giras regionales y la realización de conciertos pedagógicos en las escuelas y liceos de Punta Arena. La mejor forma de graficar esto lo que nosotros logramos con estas pequeñas medidas algunas grandes algunas pequeñas la quiero reflejar en un videito que les voy a mostrar ustedes saben que las imágenes valen más que mil palabras y este video refleja lo que es hoy día la orquesta del liceo Sara Brown y también refleja la mirada que tienen los alumnos que están recién aprendiendo y los alumnos que ya están tocando en forma permanente. en la orquesta y la orquesta de la orquesta ¿Que no venga bien? Porque está bueno mi mamá, porque le dije Ya, vamos, dos, pa' esto Tío, falta uno que está Pa' día, Pa' día Ah, el Jonathan hoy, ¿no? Que le se toca... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Muchas gracias, profesor. Don Oscar Verdugo inicia sus estudios en el Colegio Salesiano Don Bosco de la Ciudad de Linares y los continúa en Santiago como intérprete en trompeta y corno francés, integrando con pastoralidad conjuntos instrumentales y de cámara. Realiza cursos de dirección musical en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile por un periodo de tres años. Posteriormente, su vocación de educador lo lleva a realizar estudios de pedagogía titulándose en la Universidad de Ciencias de la Educación, reforzando esta área educativa con posgrados como licenciatura y magister. Ha tomado cursos informales de dirección musical, entre otros, con el maestro alemán Henry Sleider Keises, Genaro Burgos y Rafael del Gudice. Dicta seminarios de dirección musical en la Fundación Beethoven y cursos de interpretación en instrumentos de viento y conjunto instrumental. Finalmente, ha dirigido orquestas y bandas instrumentales en Tacna, Perú, Los Antiguos en Argentina y desde Arica a Tierra del Fuego. Maestro Verdugo, sus diez minutos, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por esta asistencia. Quisiera partir, resumiendo algunos conceptos por motivos de hora, ¿no? Bueno, partir diciendo que cuán grandioso ha sido esta experiencia como docente, como director, como músico, ante unos educandos que, como decía el colega Arturo Rodríguez, todos, ellos y ellas, y nosotros también, hemos nacido con ese talento, que a través de la vida lo vemos, la sociedad misma nos marchita. Parto diciendo eso, que ha sido muy enriquecedora esta experiencia desde el 2003 hasta el 2004, que estoy en el Colegio Padre Alberto Hurtado, puesto que, por razones profesionales, me ausento de la ciudad y vuelvo, retomo el 2010 hasta la fecha. Con un sinnúmero de problemáticas ya traslucidas por el colega anterior. Todos, creo, tenemos la misma causal de dificultad en cuanto a lo que es cómo armar y formar músicos instrumentistas, ya sea de cuerdas, ya sea de vientos, especialmente en lo que yo, en mi área. Tiene su dificultad. Y aquí, verdaderamente, somos quijotes para sacar adelante a los niños y a las niñas, para que ellos y ellas se desarrollen en este devenir de la vida. Mi posición la vamos a hacer muy breve, en tres ideas fundamentales. Una de ellas es la organización estructural de la orquesta, una corriente de enseñanza que se ha venido aplicando en el aula, y una técnica orquestal que queremos acercarla a esta agrupación. En cuanto a la organización estructural, está basada por instrumentos de vientos, de bronces, en las cuales tenemos trompetas, trombones, corno francés, eufoneo y contrabajo. En cuanto a vientos de madera, tenemos los clarinetes, saxo alto, saxo soprano y saxo tenor. Y la flauta traversa. En cuanto a percusión, tenemos la percusión de jazz, más la percusión de marcha, caja, bombo y pletillo. En cuanto a la corriente de enseñanza-aprendizaje que se ha querido traslucir en este proceso, en lo fundamental, por una experiencia también haberla tenido en lo personal, he querido implantar la experiencia de la técnica o la corriente del constructivismo, donde el señor Vygotsky, Ausbel, Piaget, juegan un rol importantísimo. Tal es así que el educando aprende socialmente. Hay una cierta influencia para que el chico siempre esté aprendiendo con el otro. No obstante, esa actividad está supervisada por el profesor mediador que habla en este minuto o guía. También el educando aprende a construir su propio conocimiento. El rol de aprendizaje que se presenta es interesante, porque a través de un conocimiento previo, él va construyendo y descubriendo un nuevo conocimiento. Es lo que se ha querido implementar dando resultados exitosos. Por otra parte, se desrespeta el ritmo de aprendizaje de cada educando, conforme a sus capacidades y, por supuesto, talento, entre comillas, pero siempre se está respetando eso. No se le exige, en lo general, a todos por lo mismo. Y, por sobre todo, se promueve las actividades grupales. Siempre esta actividad grupal deja un algo, deja una enseñanza. Y, caray, que fue un rol importante poder contar con instrumentos, porque allí sí que se forman aprendizajes significativos para el alumno. Eso en cuanto a, en cierto modo, muy breve, el sistema de procesos de enseñanza que se está aplicando en el aula. En cuanto a la técnica orquestal que hemos querido implementar, está bajo dos roles importantes o dos escuelas. Una de aquellas es la escuela de interpretación y la otra es la escuela de dirección. En cuanto a la escuela de interpretación, nos hemos formado como base aquella que surge en el año, en el periodo del clasicismo, periodo de 1800, la escuela de manja y de aquella orquesta en Alemania, donde se le da mucho hincapié a lo que es la dinámica, al colorido musical, a lo que es el respeto por las articulaciones. Son palabras más técnicas, pero que todo ello le da una forma, un color, un sentido musical, con estos dos grandes conceptos, lo que es la dinámica y lo que es la articulación. En el fondo, para aquellos que no son músicos, les puedo resumir en que esto constituye en formar un verdadero color, un paisaje musical. Imagínense un paisaje natural, esto cae en la música como paisaje sonoro. Y en cuanto a la dirección orquestal, estamos basados desde conceptos que emitió el gran Joan Batista Lully en el periodo del barroco, inicio del barroco, hasta nuestros contemporáneos, Betten, Subimeta. De allí hemos investigado muchas cosas, estudiado también, para poderlo aportar. Y allí de transformar una idea general sonora, no del proceso más rítmico, sino de una idea general de una obra. Ahora, eso lo dicen los grandes maestros y para ellos se está trabajando con flexibilidad, con la parte emotiva, que juega un rol importante, la parte efectiva musical, que juega un rol importante y que no puede estar ausente ante una dirección musical. Finalmente, señalar algunas fortalezas de esta agrupación. Contar con una agrupación musical instrumental o de vientos tiene su cierta fortaleza. Una de ellas es señalar que yo le llamo literalmente a todo terreno, para todo terreno, se puede actuar en el aire libre, en desfiles, no obstante, también constituye cierto peligro el tiempo atmosférico, porque allí se congelan los intrometros y sonó, no se puede seguir tocando más. También se puede sostener que se puede realizar todo tipo de música, con una orquesta de bronces, de vientos, se puede realizar todo lo que usted se imagina, desde la ópera hasta un lead, una canción. Eso creo que es una fortaleza que para poder contar con un grupo así. Tiene sus debilidades, claro. Por ejemplo, la gran diversidad de instrumentos con que se cuenta es compleja la afinación y cuando sobre todo no se tiene un instrumento de mediana calidad hacia arriba, mayor aún es la complejidad de la afinación. Cuando no se cuenta con maestros o profesores para cada área de instrumento, un cornista necesita un profesor de corno, un trompetista necesita un profesor de trompeta, etcétera. Por lo tanto, en este minuto todos estamos jugando, uno cumple el rol en todo ese instrumento. y la otra complejidad que tenemos o debilidad es la fuga de alumnos una vez egresados de su cuarto o de su octavo básico se tienen que emigrar del colegio y allí quedamos nuevamente comenzar de cero para poder formar nuevamente este muchachio. Justo cuando se está egresando de su cuarto en su octavo año con cuatro años de edad de estudio tenemos que entregarlos a otras agrupaciones que lo están esperando pero nosotros como orquesta quedamos ahí. Muchas gracias por su atención muy amable. Gracias. Fue la presentación de Don Oscar Verdugo director de la Orquesta de Bronce de la Escuela Padre Hurtado. Don Víctor Fuentealba inicia sus estudios tres años de guitarra en la Escuela de Arte y Cultura de Puerto Montt dos años de violonchelo en la Escuela de Arte y Cultura de Valdivia. Realiza curso intensivo de violonchelo con Don Jorge Román en la Ciudad de Santiago. Posteriormente estudia cinco años de violonchelo en el Conservatorio de Música de la Universidad de Australia de Chile y actualmente es estudiante de este instrumento con el profesor Héctor Escobar. Se desempeña como profesor de guitarra y violonchelo en el Conservatorio de Música Enrique Elizondo Calvo en la Ciudad de Punta Arenas. Participa como chelista en la Orquesta de Cámara e integrante del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de Magallanes. Realiza clases de violonchelo en el Conservatorio y profesor de Cuerdas de la Escuela Casa Azul del Arte. Profesor de Cuerdas y director de la Orquesta de Cuerdas de la Escuela Pare, Alberto Hurtado. Dejamos ahora con sus minutos, los diez minutos, a Don Víctor Fuentealba. Buenos días. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Para mí es muy emocionante conversar o hablar de la Orquesta de Cuerdas porque en aquella época del año 2001 cuando comenzó esto, esta idea de Don Jorge Sharp Corona, Don Carlos González Yaxi, y Don Juvenal Enrique, subdirector de aquella época en la escuela. Ellos tuvieron la idea de querer formar niños, músicos, sobre todo de los violines que estaban muy extintos aquí en Punta Arenas, no existían, y aparte de eso tampoco se conocían los instrumentos. Entonces, llegaron justamente y se produjeron la meta de comprar instrumentos apoyados por estos empresarios justamente, y se compraron 30 instrumentos en aquella época. Y, por supuesto, ahora que tenían los instrumentos tenían que conseguir al profesor. Profesores, ustedes saben, el mismo problema que tenían mis colegas acá, no hay profesores para cada instrumento, para violín, viola, chelo y con trabajo. Yo soy violonchelista, pero con los pocos conocimientos que tengo de cuerda, entonces también logré enseñar, diríamos, y poder formar a estos niños de la escuela. Bueno, se compraron dos contrabajos, cuatro violonchelos, cinco violas, 19 violines. El problema que tuvimos fue que las personas que compraron estos instrumentos compraron todo en tamaño grande de adulto. Entonces, tuvimos que correr todos los instrumentos de acuerdo a los niños y también escogieran los más grandes de la época. Y ahí hay que sacar. Las violas no se pudieron ocupar porque eran de 16 pulgadas y el tamaño de los violines para que usted entienda cuanto más grande el brazo hay que estirarlo más y no pueden tocar cómodamente. Tuve que cambiar cinco violines a las cuerdas de viola aplicárselo a los violines y solucionado el problema. Ya, es muy cómico esto. Bueno, se seleccionaron. Imagínense ustedes llegar a una escuela donde nadie conoce violines, viola, ni chelo, era hablarle en otro idioma. Quizás los instrumentos los conocían por fotografía. Entonces dijeron ustedes quieren aprender violín, viola, sí, yo quiero, yo quiero, todos llegaron, muchos. Entre ellos con los mismos problemas como les digo tenían que escoger a los más grandes, los que tengan buena mano, todo eso y logramos entregar los veinte y tantos instrumentos a cada niño. Como ellos no conocían estos instrumentos, nadie lo había escuchado, no lo había tocado. Entonces, como dato curioso, estuve que yo designar a dedo quién aprendía violín, quién aprendía viola, quién aprendía chelo y con trabajo. Todo tipo dictadura. Entonces, y fíjese que ninguno de los que designé con el instrumento nadie dejó, nadie cambió. Hasta los días de hoy siguen tocando su instrumento. Y ya, imagínense, llevamos 12 años casi desde aquella época en que comenzamos. Ya, ahora voy a saltar a la forma en que se enseña en un colegio. Usted sabe que no existe la rama de instrumento dentro del currículum de colegio. Se designaron de acuerdo con el director que las horas de música se enseñen violines y las notas, por supuesto, las coloca el profesor de instrumento. ¿Ya? Realmente fue un éxito en de acuerdo al sistema que se implantó en el momento y todos al cabo de ocho meses ya logramos poder afiatar un pequeño grupo tocando los pollitos. Dice, por decir, un tema muy fácil y ya eso era grandioso que ellos tocaran esas melodías tan fácil como orquesta y tocando violín, imagínense. Fue muy bonito. ¿Ya? Dentro de la forma que se enseñan estos instrumentos, ¿no es cierto? Es enseñarles a tomar el arco que en un conservatorio de música pasar un arco demora más menos entre uno o dos meses más menos pero esto es demasiado aburrido para ellos. Entonces, por lo tanto, aparte de pasar el arco también se le enseña a tocar la forma piscicato con los deditos, tocarlo como guitarra, entonces podrían avanzar aprendiendo música, conocer las notas negras, blancas, qué sé yo, y leyendo en su instrumento. Bien, estos niños, esta orquesta cada vez de acuerdo al aprendizaje fueron aprendiendo temas más avanzados y les puedo decir que al cabo de dos años ya todos entendían música de Vivaldi, de Bach, qué sé yo, y conversaban en esos términos, diríamos, ¿ya? Cómo aprendían repertorio ya de un poco de nivel, ¿no es cierto? Con eso logramos hacer un buen repertorio y darlo a conocer a la comunidad. También por ahí vinieron amigos y colegas de Argentina, escucharon la orquesta por primera vez, en la cual ellos les gustó mucho, empezamos a viajar, gira internacional para ellos, imagínense. Desde Argentina también presenciaron a ellos unos directores de Buenos Aires, en la cual tuvieron la oportunidad de ellos de conocer Buenos Aires, por supuesto, por primera vez, imagínense, niños que nunca habían subido un avión, muy admirado, una linda experiencia, al cabo de dos años después también fui invitado a Mar de Plata, por supuesto ya cada vez, cada año iba subiendo más el nivel musical, también nos tocó hacer un concierto por primera vez en Ushuaía y justamente ahora en 18 de septiembre también estamos invitados de nuevo a Ushuaía a dar a conocer un repertorio completo exclusivo de nuestra orquesta yo quisiera rescatar que de estos niños que uno les enseña en un colegio le está quitando ese tiempo quizás a veces como es una escuela vulnerable ustedes saben muy mala situación de los niños ellos ya no 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 tienen tiempo como tienen que estudiar su instrumento le quitamos un tiempo de salir a la calle de hacer maldades que se yo también han progresado en sus notas como decía mi colega acá la asistencia muy buena disciplina nunca jamás he tenido problemas con ellos hasta los días de hoy ya es eso lo que la experiencia que le quería contar con respecto a la orquesta de cuerda de la escuela de la padre Hurtado gracias muchas gracias don Víctor gracias de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.